¡Ajá! Sí que me deja grabar, hijo de puta ¡Hola! Y bienvenidos fans de la video game Soy Leviator y estamos aquí en No cambiaron el título Final Fantasy XIV, episodio 32 ¡Todo que a seguir! Llego bastante sin Final Fantasy Year Y me estoy quedando sin vídeos A ver, ¿How to find? When the call sets in Vale, este es el mega guapo Este es el señor de los De los herejes del dragón Que es Paisa Es camarada ¡Habla! ¡Ah! ¡Habla! ¡Habla! No sé dónde está ¡Ah! Elaboritondad No sé dónde está mi libretita del lore Eso es un problema No sé qué he hecho con mi libretita del lore Y yo necesito En mi día a día Mi libretita del lore No sé qué he hecho con ella A ver si la he dejado Aquí está, está aquí Debajo de mis cartas magic Tengo las cosas muy, muy desordenadas Tengo el cuarto muy hecho en la mierda Pero bueno No pasa nada Eh... Hoy no me apetece estar solo Así que Vamos a hacer una cosa Que es Poner En el spam del umbral Que voy a estar jugando a esto A ver si alguien viene Que no creo Pero La posibilidad está ahí Yo lo pongo Y ya que se apañe Quien quiera Ahí está Ya está puesto Vale Pues 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 Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y continuamos El incidente con lo Las nuevas manos fronterizas ¿Esto qué es? Eso es lo último que me dijeron Ulda solucionado Al final Que recluta gente Nana mollora Porque no paran al malo Bueno No he conseguido evitar Al este Chungo ¿Y este qué dice? El incidente con las nuevas Manos fronterizas Este es lo último que me dijeron Que no Ni me enteré El incidente con las nuevas manos Fronteriza ¡Hombre! ¡Hola, amigotes! Buenas tardes Eh Tal vez Sí, bueno No sé Lo que es esto Eh ¿Hoy qué día es? Hoy es 25 25 Del 02 Eh Utilizo la misma Notación de fecha De mi libreta de Final Fantasy Que es la de Que es la de Eh Frontier Hands No sé High Frontier Hands Whatever it is Eh Vale Bueno Está enterado Yo siempre Ajeno a A todo Epa Vale Mi propio Ahí Vale Sí Que es por eso Que enviaste Un montón De suministros A enviados A Ravenantol Ah Vale Sí Que enviaste Cosas aquí Pero Hereges Han tomado Los recursos Quienes Como ves Cuantas figuritas Quienes Mira Mira lo que Me compre De Minis 3D Es una gárgola Del caos Para Hero Quest Pero no No la voy a pintar Porque yo no pinto Mis figuritas Y tengo una Que se me acaba De romper Se me ha quedado El suelo Pero La puedo pegar Eh Vale Sí O sea Hay una Lady Corazón de hielo A ver Momentos Es que es muy complicado Escribir Esta moda Aquí en medio Vale Han atacado Los suministros ¿Será verdad que me ha asustado Con esa notificación Ay Dios Que fuerte Esta Madre del amor hermoso Tuve que cambiar Esas notificaciones Tu Vas eliminar Vas eliminar Y ya esta Que susto Madre del amor hermoso No he leído No he leído Ni el texto De lo que decía No se ni quien ha sido Por el amor de Dios Eh Ah Que susto Eh Mal Eh Vale Si Que hay grandes enemigos Por allá Cuidado Robecto Robecto Ah vale Si Que tu gente No esta acostumbrada A pelear Con enemigos Pero si son dragones Si Bien Bien Ole Ya me van a dar dos veces Que me invitas aquí a cenar Y aquí no veo pateo No hay cristal Cerca de aquí Vale Ah vale Esta música la tengo que usar Esta para Nios está guay Como se llama este sitio With a brim Me voy a apuntar Porque si no Luego me voy a olvidar Me voy a viajar por ahí Ya ¿Es esta? Welcome back No With a brim Music Joder Un clip de mi susto Ah Esta Si Ahí esta Voy a bajar ahí A la vista Para acordarme Ahí me he asustado Está puesto Para que se puedan mandar Enlaces En este En este Twitch Madre mía Tengo este Twitch abandonadísimo Se puede hacer de todo Oye Ay no Ahora Eh no Eh si Ah Dreammon Claro Este Este tío me suena De nombre y de persona Eh Roberto Aquí Me estás preguntando Por mi Y el doctore No El doctore no Echamos un pato a juegos No Tengo que jugar a esto Eh Eh Que Eh Por favor Habla claramente Soy un hombre de acción Y necesito No palabras No palabras Melosas Que no Que no Que no Que tengo que jugar a esto Que si no juego Me cascan Que tengo que jugar Que si no Ana se enfada Si no me paso este juego Ana se va a enfadar conmigo Que no Luego Esta noche Esta noche un pato va Esta noche patitos Esta noche pateamos A ver si escudos apuntados Es un gallina Eh Eh Una Una banda de De ladrones herejes Eh Por la furia Eh Parece destinado a cruzar Caminos con ese Con esos villanos Debo confesar Eh Es una verdad triste Que Que si Que ha crecido El número De gente Salvaje Eh Atacan Eh Strike Atacan Eh Directamente Sin aviso Y son suficientemente Eh Cani No se que significa Cani C-A-N-N-Y No se que significa Son suficientemente Cani Sea lo que sea Para evadir nuestros Nuestros trazadores Pero Eh Eh Es Cani Es poligonero No No C-A-N-N-Y No 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 En latín En fin Vale Preguntarle A una de las Víctimas Recientes De esta gente Una patrulla Patrulla con Con doble L Eh Encontró A un pobre Desgraciado Eh Sin sentido En la nieve Y lo llevó Eh Hasta en enfermería Asumiendo que Ha conseguido Algunas de sus facultades En mercader No Este Vale Ok Vale Me acuerdo Más o menos Donde estaba En enfermería Más o menos Ah Eh Eh O no Me he hablado muy rápido Mejor no me acuerdo Efectivamente No me he acordado Donde estaba En enfermería No era la de Yo estaba buscando ¡Eh! Tú juegas cartas Vamos a pegarnos ¡Hostia! Un Ixal Ah no El Ixal ya lo tengo Esta es la que no tengo ¡Uf! Este me va a reventar ¿Verdad? Madre de Dios ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Order! ¡Uf! ¡Qué asco! No le gano No le gano ninguno No le gano nada Tío Con orden Es muy difícil ganar ¡Ajá! O sea Con orden Es muy difícil Calcular Cómo ganar Ganar no Es que O sea Predecir nada No tiene cartas Muy buenas ¡Ajá! ¡Ajá! Dame cartas Desgraciado No puedo estar aquí todo el día Que luego me quedo jugando al triple tria todo el directo Y no hago nada Vaya hombre Esta partida me suena, eh Vamos a jugar una repetición 1-1 Eso no estaba antes Uh, no la puedo quitar Hostia, me gana No puedo tumbarle Son análogas No sé si Ajá Ixal ¿El Ixal lo tengo? Puede ser que si Ah bueno, si si que lo tengo Necesito la otra Ojo Hostia, al final de la otra La hermana que nunca hemos visto Por lo que sabemos no existe la hermana Hostia, que malo es Vamos a usar a este Vale Oh Que necio Bueno, pues que puedes saber Cual es la siguiente que va a tirar Porque como va en orden Puede ser una mal ya lo que me ve Charan, 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 charan A meter el 2-2-7 Esta partida ya me suena Esta ya la hemos jugado Ah, pero ahí ya no tiene los otros Ah Dame la, hombre Quiero la carta Y no tener que volver a pensar en ti nunca más No 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 No, pues es que las gané todas Y no me des nada Venga, tío, hemos jugado ya exactamente Esta misma partida ¡Eh! ¡Ixal! ¡Oh! No se tiene que cumplir ningún este adicional, ¿no? Ningún requisito para que me dé las cartas Simplemente es ganarle hasta que la suelte Aquí es donde no le podía ganar ¡Oh! Son partidas clónicas Quiero decir Tampoco puedo hacer mucho Ay, qué cabrón Esta me la gana Ah, pues no Como su orden cambia Aquí, cabrón Oye, por favor Me llega hasta con B la carta de Cloud, tú Partida clónica El juego se encierra en un bucle Esto significaría que sí que llegará a usar al final Ahí, ya está Creo que es una mierda Ixal Bueno Te ven por el culo Ahí te quedas Paso a ti Tú eres el de la misión, ¿no? ¿Verdad? ¿Es arriba? Arriba Arriba hay enfermería también Ahí está Eh, mercader maltratado Eh, que te diga lo que ha pasado Sí, por supuesto Eh, me he recuperado suficiente para ello Cualquier cosa que puedo ayudarte para Para esos corazones oscuros Estaba viajando mi ruto usual Al fronte Wibrin Cuando un viento me mandó lejos La siguiente cosa que recuerdo Era yo en el suelo Y muchos herejes Eh, eh Dispatacando a mi A mi carga Eh, armas Armadura, cristales Se lo llevaron todo Fue entonces cuando uno de ellos Eh, se dio cuenta de mi Blairly Gaze No sé lo que es eso Intentó Eh, tomar mejor O sea, con mi presencia, ¿no? Intentó tomar mejor fuerza de mi cabeza con su maza Antes de que la oscuridad Me llamara Eh, sin embargo Distinguí sus palabras Volver a Eh, capa Capa Nieve, capa Snow clock Eh, sideways Entiendo que es donde guardan mis cosas Pero Eh No No me verás corriendo hacia ellas Eh Me dijeron que era un milagro Que sobreviviera Y no confío A su viente para No, no consiguieron No confío en el grosso de mi cabeza Para salvarme una segunda vez O sea, le dio un golpe a la maza Y sobrevivió Bueno Venga aquí, hijo de puta Te voy a ganar Cómo me la leche Dale tu carta ¡Dámela! ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Dámela! Con tu carta La quiero La quiero La quiero Da igual Aquí, cabrón ¿Me la quita? Sí Empate Uh Porque los empates pierdo una moneda No debería quedarme a Igual En plan Nos devolvemos los dineros Y ya está Es que son partidas clónicas Todos mis movimientos están Son lógicos y concretos No puedo cambiar Mi rumbo de movimientos Antes la he colado aquí Y la he cagado Vamos a colarla aquí Ajá Aquí, cabrón Ahora me gana O sea, me empata Ah, esto no le gano Con el empate Tú Que ha cambiado Para que me esté empatando Todo el rato Ya me sé las cartas de memoria Tú ¡Dámela! ¡Uf! ¡Uf! Otro ¡Y sal! Paso, Eddy Hostia, hasta los cojones De las rarezas De las cartas No he salido de otra manera De que me las dé Más fácil Pero, chico Yo que sé Me quiero un poco No voy a estar aquí una hora Mucho llevo ya Ah, esta es la misión ¡Ah! Que aquí un Hereje local Ah, no Hereje leal No local Tus herejes local Es de confianza Ganado 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 Ay, no No te la chocó Fuera No sé dónde estoy yendo Hostia Buenas Ah, voy a jugar a tus Armas Loco Espera Te reconozco Aventurero Estás viniendo aquí Buscando herejes Entonces Buscamos una O sea, tenemos una Una causa común Estamos en patrulla Cuando Encontramos un grupo De herejes Y los perseguimos ¡No me ataques! Ah, deberíamos haber Les tenido Agrinconados En esa ravine Y aún así Se han ido Desaparecidos Como espectros De hielo La señora De corazón De hielo Cuidado Podría ser Podría ser Ella Habla una vez más Con él ¿Has visto una mujer En lo alto Del acantilado? Podría ser La mismísima Corazón de hielo Que ha venido A reírse De nuestra tontería De nuestra idiotez Y que Y entonces Que desapareció Esos herejes Tienen que haber Descubierto un pasaje A través del muro de hielo ¿Algún tiene el secreto Que haya escapado A nuestro análisis? No tenemos Otros hombres Para hacer Investigaciones futuras Creo que lo mejor Será que volvamos A Wind in front Y Y Miremos Tome nuestra despecha A Lord in limont Vale Antes de ir al sitio Porque aquí no hay Para teletaportar Ah, no Sí, sí, sí Cuando vayamos A un sitio Donde tenemos Que teletaportarme Paso por Golzao 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 Paso por Golzao Y pillo los Los tiquetitos Esos Que me dan mucho Pero algo dan Si quiero tener Todas las cartas La de Klau Que hay que comprarla Sientes la presencia De una poderosa marca Eso tiene algo que ver Con algo Y eso Voy a decir Que la música Y esa moto ¿Qué? Mi inmersión ¿Dónde coño está? Ah, vale Madryn Lamont Es este Roberto Y que hayan sido derrotados Y que hayan sido derrotados Tan fácilmente Me temo que Subestimado Mucho La amenaza Que poseen Esos herejes A pesar de que A pesar de que Te entiendo Quizá No Entiendo que Esto te viene de paso Aparta tu misión Y consideras Previsiones robadas Para nosotros Vuelve a Vuelve a Dronja Informa A los Jauche Fan De tus Descubrimientos De Lady Yellow Y sus Fanáticos Las alturas Congeladas De De Capa Nieve No No les No les guardarán De la justicia No les protegerán De la justicia Adelante Mucho más Vale Antes de ir A Jauche A Jauche Fan Vamos a hacer Lo del Ghost Souther Que es un minuto Y ya me lo quito De encima Es ahí Como lo guiré Es tan Virtualmente Igual ¿Quién es? Este es el KDB Este es el informante Este es el intercambiador Le podemos vender Las cartas Ah, pues no Triple Trial Trader Bueno, mira Oye 400 Mi K Aquí Ah, te costaba Diez Bueno, pero No hay manera De que te salgas Perdiendo O sea que Ahí tenemos el uno Aquí El dos aquí Ojo, cuidado ¿Eh? ¿Se da que el tres Aquí? Oh El siete Qué mierda Diez y algo Nueve Uf, bastante poco Ocho Ocho y cuatro Doce Son números más altos Puede haber aquí Lo interesante 119 Bueno ¿Cómo sacas un 24? Ocho, nueve, diez No, nueve, nueve, ocho Nueve, ocho, siete Nueve, ocho, siete También te da una barbaridad Ocho, cuidado Ocho, cuidado Ocho, nueve, siete Eh, dieciséis Veintiuno Oye, mira Pues mi ochenta Está bien Uy, no se quita esto Mil está bien Tres Seis Cinco Dos Eh Tres, seis Son nueve Nueve Poco interesante Hay cinco Tres, ocho Eso es peor Vamos a jugar Mala esta De mierda Ah Suficiente No me lo dijo Musrath Esto una vez al día Te deja un par de Movidas de esta Gratis Y te olvidas Que no está mal En realidad Au Que sonido de tobillo Tú No se ha pasado A tener cuatro mil De vida Antes tenía trescientos Jochefant La reina hielo Mal ¿Por qué tiene aquí estos Estos Escorts Haciendo esto Perdón Esa mirada Aroecto No mucho En verdad Pichi picha Que tiene la capacidad De hacer eso Pero poco más En serio No soporto a esta gente Haciendo esto aquí Esto claramente Es fantasía Vale He Vale Vale Enláñamos estas consideraciones Para el momento No sabemos mucho De esta Ice heart Que ella Capable de Comandar Una banda De fanáticos Que se debe A autoridad natural Y No Ni Más ¿Le falta una pupila o es que simplemente no se corta el pelo nunca? Vaya hombre gracias, nos trae comida Algo me dice que ya nos vamos a pirar, ya señora esta de hielo No la vamos a reventar hasta la misión chorrocientas ¿Ves? En realidad no, nos hemos ido y ya está O sea solo has ido para verla y decir, ah esto está aquí Ah no, en un futuro esto va a salir y va a ser importante No, la dama hielos Será importante en un futuro Pero de momento ni modo Señora avístase ¿Y se suma un coche? Perfecto, está bien verte de vuelta ¿Cómo ha ido en las ciudades frías de Coertas? La causa Fortesaw nos envía un segundo envío Vaya la redundancia Tengo que darle las gracias a Lord Josefon por su gran generosidad A medida que nuestra ciudad crece en prosperidad Me temo que atraerá todavía más grande de esos que quieren eírla En nombre del gran poder Eh, todos nosotros Los reclutas nuevos de alfinado, de incluido Tenemos que permanecer vigilantes contra tales amenazas Esto es mierda, ¿no? O sea tampoco Brave New Companions Esta es la última misión del último, de este parche Mentira, aún quedan tres parches más o así Eh, mientras estabas fuera de Coerta La preparación de la Fiesta in the World Eh, se han llevado a cabo Eh, Tataru quiere Eh, se ve algo, de alguna manera, algo frustrada He tomado su bien de tu tiempo Por favor, eh, vea los Rising Stones Y vea si tu Frantic Si tu recepcionista podría echarle una mano Oh, Tataru, mi querida, bonita ¿Cómo va este Tataru? Estos, eh, para el señor Tienen que ser más cortos Y estos documentos ¿Por qué están siquiera aquí? Ojo, realmente estoy tentada de Dejar hacerlo caer todo en esta En esta basura de papel Ah, Roberto Me has asustado ¿Quieres echar una mano? Espléndido Sí, yo sé de documentación Madre mía, por fin Me van a dejar ponerme a cargo De la documentación Por fin Roberto Picolini Van a poder ejercer su papel de abogado Mientras tanto Tengo Chocapic Que me los he dejado del almuerzo Ya me están buenos ¿Que le lleve los uniformes o no, reclutas? Bueno ¿Y estos fuera? Ah, el coche Yo lo conozco ¿Ojo? ¿Ojo? Madre de Dios ¿Cuánta gente? ¿De dónde está este? ¿Aquí dentro? Ah Efectivamente está aquí Señora Póngase esto Otro que va a estar arriba ¿Verdad? Estas mis señores también las podrían quitar la verdad La misión es que las quitan Porque no va empanado Esta Esta francamente también la podríais quitar O sea, no tiene valor No sé lo que están diciendo Ana ¿Quién queda? Ah, por ahí alguien Arriba ¿Qué hace? ¿Qué coño Están mirando estos? ¿Sois idiotas? ¿O qué coño pasa? ¿Qué hacéis? ¡Ay! Espera Ahora me da curiosidad ¿Qué estáis mirando? ¿Puedo mirar yo también? ¿Hay algún emoto de mirar? Tiene que haberlo, ¿verdad? Tiene que haber un emoticono De mirar, ¿verdad? ¡Ay! ¡Look out! No sé qué coño Están mirando Esa chica ni siquiera Está viendo nada En fin ¡Ah! Me caí Muchas misiones azules Debería hacer alguna Pero paso ¿Qué? ¡Ay! Ay! 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 Too much ¿En? Estoy muy lijbada ¿Verdad? Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡La Isla de los Magos! ¡La Academia! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, un momento. Vale, dale. ¿Se ha ido a hablar de Madre Cristal en la batalla de los garrianos? Hombre, pues no. Realmente no me ha vuelto a ver. No me ha vuelto a decir nada. Uh, Heidelin está en silencio. Heidelin ya no habla. Heidelin está en silencio. Me mueva como tienen colgaditos hasta los trocillos. Tengo que elegir. Esto no me vale. Ah, me vale este. Es un puto gorro de mago. Fin del posparche. ¡Ojo! Cuidado. Herejes. Muy bien. Veo que las provisiones están listas para el transporte. Esperemos que este envío sí que llegue a su destino. Cuidado, ¿eh? Corazón de hielo. Los vientos son extrañamente fieros estos días. No sé si este es el final o el inicio del parche. Hostia, ese men. Primera vez que lo veo, ¿eh? Jolín con el obispo. Super papa. ¡Hostia! ¿Por qué tiene cota de malla a las orejas? ¿Por qué las orejas tienen hueco para la cota de malla? Hostia, no. Se viene ejército. Terrible. Ahora te contesto, María. Voy, es que no puedo hacerlo en mitad de una esta. A ver. Sí, el... Venía a saludar. No, es que tarda un poco. Sí, el Germinarian está ahora en contacto constante con... Con el umbral. En plan, se están escribiendo cartas y tal todo el rato. Traitor in the midst. Un traidor. Bueno, hay que ayudar primero al final en sus mierdas de los cristalores estos. No puedo... ¿Cómo va Robecto? Pues, hombre, la verdad es que todas estas misiones del porpache son bastante putísimo coñazo. La verdad. Pero, no sé. No puedo esperar a que empiece la segunda parte, la expansión y sentir gozo y dicha a cada partida que juego. Pero, de momento, toda esta parte es bastante densísima. Vale, sí. Que aunque veo que todo en el futuro va a ser una cosa oscura y terrible y oscura, de momento vamos a concentrarnos en los problemas del presente. Los primars han sido relativamente fuera de la ecuación y las tribus de bestias que los invocan están constantemente bajo la vigilancia de las grandes compañías. Cualquier actividad sospechosa debería ser vigilada. Así que, si algo malo pasa, nos enteraremos. Vale, sí. Estamos buscando a ver cómo derrotar a los hacianos y eso irá bien en el futuro. Pero, todo esto ya lo sabías. Así que, hablemos de cosas más importantes. En particular, el estado de los cristal drapes. No lo voy a traducir. Los valientes del cristal o algo así. Al final, lo hizo bien para fundar la organización, pero asegurar que esa operación es otra cosa completamente distinta. No tengo duda de que esta acción es lo mejor que puede, pero siento que una mala ayuda no le vendrá mal. Te ofrezco... Le ofrecerías enviarle uno de los archons para enviarle, pero de declinado. No, pero él se ha negado. Sabes cómo puede él llegar a ser, independientemente de una falta y muy reaccionario a aceptar la ayuda. No, pero él se ha negado. B con A, B con B Mira, hay reclutas por aquí dando vueltas Ah, mira el final ¿Qué pasa, Roberto? Y sé conciso, estoy muy ocupado Bueno, perdona, vengo a ayudarte, desgraciado ¿Quieres echar una mano? Bueno, ahora que lo mencionas Hay algo en lo que me gustaría que te dejas atención Das una naturaleza sensible Me gustaba reacio a confiarse a mis valientes Pero que todas las cosas que tengo que atender Me dejan poca opción Lo que no significa que mis hombres Que no significa que mis hombres no quieran faena Pero están recientemente formados Hay todavía una grande banda en nuestros servicios Y apenas hemos atendido ninguna petición El hecho es que pronto atenderé este asunto Por mi propia cuenta Pero mi presencia se requiere en otra parte O sea, ese es el hecho Te he puesto O sea, confío en la resolución A mi segundo amando El Capitán Hilbert Dile Dile que te he enviado Y que He will for you in particular Dile que te he enviado Y Y el Te dirá el resto de cosas De la misión esta Dile que te he enviado Ah, está aquí ¡Hala a ti, Sion! ¿Cómo podríamos servir a ti? ¿Hablas en ti en primera persona plural? ¿Se lo has creído? Comandante Leverjuer ¿Habéis que nos sirva? Estas son bienvenidas En realidad Dice la naturaleza sensitiva de la tarea No podía confiar en uno de mis propios Que acerca esa llave que te hice Súper cerquita Hace un par de días Seleccionamos unos documentos De una fuente anónima Nos dijeron De la presencia De un agente garleano Entre los rangos De una de las grandes compañías ¡Hostia! ¡Hostia! De una de las grandes compañías De una de las grandes compañías De una de las grandes compañías ¡Hostia! Se va a poner chunga la cosa Se va a comenzar a apreciar el general Robon de nuestros descubrimientos Puedo pedir que me acompañe a la caja de flamen y permanece en la mano para ver que las cosas van fácilmente Assumiendo que las tendrillas de Ivey están tan ampliadas como creemos Él estaría consciente de que una investigación está en el camino Y si ese es el caso, él podrá mover contra nosotros Tenemos que estar preparados por cualquier cosa En el momento de cuidar de no obstruir nuestro propósito por parecer preparados Una tarea suficiente suficiente para un ejército de un hombre como tú Claro que si hombre, amar a la gente Aquí la Rabanne ¿Cuál es la esta? Aquí hay una espía llamada el Ivey El Ivey este es un espía Voy a apuntar esto también, ya no habla, puntos suspensivos, espías del imperio Había un pavo aquí que tenía cartas, pero era súper complicado No le ganaba nunca Ese de ahí Tiene un montón de cartas, pero es que es tochísimo Siempre que vengo lucho contra él, pero es que tiene a rabano, así Tiene un huevo de nuevos, de nueves y así No se le puede ganar Ay, tendría que haberme comido el 7 A este paisano no le puedo vencer Empate Bueno Pues intentaré llevarnos una o dos De las suyas Ahí, me he tardado a van el primero, así me olvidaría de él Qué cabrón Toma Joder Venga, hombre, das cinco cartas Una podrás darme Antes me dropeaban cartas más fácil Ahora están llorones Fufa Ni coña Ni coña Joder No le puedo quitar el Con un seis Nada Ah Esa última, tío Esa última ha sido criminal Quiero una carta Quiero una carta, una carta y me olvido Una carta y ya volveré, pero quiero una carta No le gano con nada No Ahí sí Joder Ahí gano a este Me prefié empatar aquí Vamos Pipín Tarupín No sé qué cojones es eso Es rara Lo cual, mira, oye Pipín No sé qué coño es ese Venga, va Mientras no me vuelvas a Pipín Tarupín Algo podemos sacar Seis, seis, seis Seis, seis, cinco Es una carta bastante estable Es una carta bastante sólida Joder Joder Veo que aquí hay nada, ¿eh? ¡Aaah! Cabrón Mientras este desgraciado tenga a Rauban Uf, no puedo ganarle nada Joder Joder Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre No lo puedo ganar Menudo pedazo de desgraciado Empate Joder Esto es lo típico Eso te puede llevar cartas Que hayas volteado Durante la esta O sea, que hay que intentar Voltear sus cartas Para ver si me las da No porque la carta esa De la chica esa No estaba O sea, no estaba antes Oye, es tan nueva Hombre, Tancred No puedo robar esa carta Es imposible Joder Si el orden en el que la saca Es terrible Es esto De RNG Si el orden en el que la saca Es malo para mí No tengo nada que hacer Si la saca En un orden decente Todavía Ahí sale Rauban Ya me olvido de él Ahí está Aquí Es que me ha plantado ahí Eso No tengo ningún 8 Hacia abajo Así que me da igual Pero quiero poner este aquí No se lo puedo quitar Si que puedo Si Joder Nada que no No sale Un último intento Y me piro Me lo he quitado una carta Esta Esta no la puedo No se la puedo bajar Ay, no Empate Bueno, en fin Fracaso Ahí te quedas Rauban Cuéntame cosas Ardores Ah, eres amigos Os queréis Se parecen un poco Hostia, se me parecen un huevo ¿Son hermanos? ¿Son hermanos? Podría ser Podría ser Podría ser Ah, son amigos Así que se les puede cipear Oye A ver Gigantones La vida de rivales Tenéis ahí un ¿Oye? 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 ¿Que se compró un coliseo? El señor este se compró un coliseo No estoy seguro, no en esta compañía, de cualquier modo Tengo tiempos Así que ha habido progreso He dejado saber que esta reunión es una reunión entre viejos amigos Ninguno dará a tu visita una segunda idea Para convencer a otro lugar, solo atraería atención Déjame hablar aquí, en plena vista de todo ¿En serio? ¿Quieres hablar aquí a la vista de todos? ¿Sobre espías? Es una mala idea, ¿no? A ver Gracias. Ah. Muy bien. Voy a hacer a los hombres más confiados investigar el tema. Continúo con tus inquiércitos en el momento. Me hace bien que te vea otra vez, amigo. Cuando nos encontramos, déjame que sea sobre un flagon de ale. Te dejo, ¿eh? Bien, señor. Adiós, ahora te mando Raid. Vaya. Que ya hará seis términos. Que salga bien la partidilla. Estaré observando un poco. Chaito, chaito. Toma. Pues va, parece que se apañan ellos. Ah, va, ni mierda. Si, ha desaparecido. Me cambié el gorro. Hostia, es feo como su putísima madre. Vale. No me gusta. Oh, espera. Puedo quitar el gorro directamente y ya está. Como no tengo gafas... Me he perdido las gafillas. Back and forth. Nuestra caza de Eevee empieza. Empieza, Sion. No es suficiente, se ha dicho. Tenemos que tratarlo con cuidado. Un... Misstep, ¿no? Un paso falso podría costarnos todas nuestras vidas. Nuestros asuntos aquí han concluido por el tiempo. Lo que queda. Volvamos a Rising Stores y... Y reportemos al comandante levellero. Volveré. Flame Commander Swift. Te robaré tus cartas de mierda. Está... Interstellar. Lo que está bueno. Voy a hacer que... Comandante levellero... Comandante levellero. Comandante levellero. Cosas tengo para usted. Hemos vuelto de Ulda, comandante Y no un momento Y No habéis llegado demasiado pronto Algo acaba de pasar ¿Algún problema? Recordarás que el cuarto fue Se le entregó la tarea de reconocer El lugar de encuentro Utilizado por los seguidores de Ibi Y sus contactos imperiales Pronto después de que os marcháreis Recibimos la palabra Bueno, la palabra Recibimos el mensaje de que una unidad fue emboscada En ruta a su destino De acuerdo con el reporte Uno de los nuestros ha sido tomado captivo Los guardianos Están No quieren No quieren Trader a sus hombres con dignidad Y les hemos dado miedo Por su seguridad Tenemos que despachar a la que trae de rescate una vez Llama a esos Esos valientes Que están Que han huido Pido su perdón, comandante Pero no tenemos el tiempo Me temo que tenemos que pedir Una ayuda más Una otra vez Sion Un grupo de rescatadores Solo servirá para entregar A los garlanos más Captivos Eres la mejor opción que tenemos Capitán Lisbeck Que hace rayo vía Esa Willing Vale Ah vale Eso es como ahí Si supiera la manera Si hubiera una manera muy concreta De conseguir las cartas En plan En el En el final 8 Las cartas te las daban Cuando O sea Elegías tú la carta que te llevabas Una vez derrotabas a alguien Que eso era lo que podías hacer Para farmear X objetos Y tener el mejor arma Al juego Y un montón de De materia Y hechizos superpoderosos Al principio Que es lo de que podías Huir del combate Y mejorarte Y toda esta historia Nos ayudas en nuestra misión De rescate Estamos en deuda Guerrero de la luz Ahora el tiempo Corre contra nosotros Así que déjame Explorarte la situación Los guardianos Caíron sobre nosotros Sin avisarnos Eh Un impure Res and howling Heraway With the custom Yoder Acorda ser Out now Bueno está Como tan sobrepasados Como estábamos Eh Nos reagrupamos Están dos de gran puernos Mientras hablamos Los guardianos Quizá estén interrogando A Res O peor Con sus heridas Eh Me temo que no sobrevivirá Mucho Tenemos que rescatarla Rescatarla Es ella Nuestra orden Que Vale Otro Los remanentes De De la cuarta La cuarta Lo que sea Nos enfrentaremos En custom Centri Por favor Ayúdanos A Salar a Res Custom Centri No estaba ya vacío Quiero decir Ya habíamos ido allí El imperio Seguía allí Joder En serio Pues sí Hay un montón De gente Claro No pueden Simplemente hacer Que dejen De spawner Enemigos Qué raro Es ver A esta gente Aquí Encuentra Hay que encontrar Al camarada Este Cámbialo No . No hecho no ha sobrevivido bien bien hecho Res, ¿dónde estoy? claro es ver una ropa así tan de soldado y con un arco y una flecha ¿sabes? Res, gracias a los dios que hemos encontrado gracias a ti, guerrero de la luz ahora abandonar este lugar maldito, Res no puede moverse con esas heridas necesitará ser llevada creo que Res no hay sin order vale, ok vale, cuando acabamos esta misión lo dejamos ah, vale, hay que hacer una una estratagema o algo cuando acabamos esta misión lo dejamos y descansar un ratito ahí es ¿qué dice la misión? Difícil imperio de truce o APR en specific locations ah, vale pero las que aparecen de verdad o sea, las es que las de nivel 50 creo que me muero cuidado, eh cuidado, eh cuidado 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 a mi mir tengo que usar más el dormir porque está tochísimo vale vamos a recuperar un poco oh ajá ajá ahí el chocó Joder ¿Me ha dado en serio? Joder, que me muero Me voy a morir Eh, se muere uno He dormido a uno, creo El choco ha sido desinvocado Dale, marmita, cojones Bien hecho Que me muero Uh, de aquí no salgo Ah, pues sí Marmita, corre ¿Vas a curarnos? No, no salgo joder y este donde sale no, me lo he cargado de una vale nada ¿me queda uno? así no, me queda uno uy, que me muero otra vez toma victoriando ha costado, eh había momentos que pensaba que la palmaba ya, eh vale hemos ganado he esperado que tu retorno ansiosamente amigo mío nos has hecho un gran servicio sin duda gracias a tu ayuda nuestro camarada Resis está a salvo y no sufriremos de más casualidades las palabras no pueden expresar mi gratitud todo lo que me queda es reportar el éxito de la misión a comandante Leveller de Leveillato me iré hacia allá con las Rising Stones esto es un Molbol ah, vale, pero de verdad es un Molbol malo o sea, bueno un Blanc Mascota no, es un Molbol Molbol, Molbol de Molbol estén ya para la partida vale, pues voy a hacer un descansito y y ahora en un ratito seguiré jugando y nada ahora voy a las 6 y media o así quiero grabar un par de capítulos más me apetece jugar oye que me apetece vamos a hacer un descanso vamos a ducharnos vamos a descansar un poco ahora cuando acabo un primer tema de la misión y voy a otra cosa mariposa ah me alegra ver que has vuelto no dudaba de tu de que de tu progreso entrando en el Stronghold del enemigo generalmente consideras un riesgo pero eh y tengo que confesar que tenía como mucha ansiedad pero aquí estás eh entero y listo habiendo completado habiendo conseguido conseguido tu presión en tu en tu paso la mujer que has rescatado esta ha sido llevada a los Domands eh gracias por tu eh por tu perministration no sé el peligro ha pasado tienes mi gratitud Roberto hombre el amigo el amigo de mi amiga permíteme acepto a ti también Sion eh Reste Reste debe su vida escapamos con una mínima mínimas consecuencias esta vez pero no podemos permitir que nos fue pillen fuera de Walg otra vez el imperio no es un oponente para ser trivializado como como dices comandante eh si de men que de son de vale hay que encontrar a Ibi tengo todo tengo confianza en que así será capitán y para ti Robecto me doy cuenta de que has tomado Scars your breath and a phrase no beso de Hayes compañito vale te he dado una audiencia bueno se me ha dado una audiencia con la dignatarios guardiano eh y tengo que que y el hombre expresamente solicitó tu presencia o no te hubieras tan sorprendido deberías de ser familiar con eh con con la fama ¿no? en este momento tenemos que partar tan pronto como estéis listos lol igual estos ¿no? son para mago que feos son pero bueno ya nos pondremos al menos me está dando por fin ropa Imenstar ropas que no es la de siempre a lo mejor Lionstar armor incluso está bien aunque no creo en fin eh vamos a dejar aquí en este capítulo vamos a ir de raid podemos irme de raid aquí raid levia roll vamos a ir de raid con levia roll funciona ¿no? si y hala que lo pasen bien en su sesión final y próximamente pues más hala hasta luego es 6 6 6 6